38 Universidad Francisco Gaviria Un nuevo concepto en educación Alota al centro para Alianza Domina el Tigana Meléndez Llegando para Washington Busca esa pelota René Durán Se quedó con ella Muy bien, viene el servicio Gol 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 de Alianza Gol de Oscar Ulloa Error graso de la saga del equipo asociado Vean como vino el centro Hasta la llegada de Oscar Ulloa Y Bufarini que entró con todo Bufarini entró con todo Buscando el remate vamos a la repetición ese René Durán Vean como robó esa pelota No señor Entró Bufarini para botar La portería de Faz Y así son las cosas del fútbol Faz empieza ganando Le empatan Y ahora está perdiendo 2 a 1 Aquí debe venir la reacción de Faz Un juego muy cerrado Le fallaron Le fallaron los instintos de marcación al Pollito Alas Y entró René Durán Robándole esa pelota Para el segundo gol de Alianza A ver que pasen los minutos que faltan Estamos sobre 13 minutos en la etapa final Alianza 2 Faz 1 Y esta reacción de Alianza puede ser De mucho veneno Para el equipo de Faz Vean como está ahí René Durán queriendo sortear la marca del Pollo Y también de Herber Burgos El Zarco Rodríguez Hacia atrás con Herber Malo el servicio Pero más malo El de René para Memo Rivera Llevaba cola y no se dio cuenta este Memo Hay falta sobre Memo Rivera Falta sobre Memo Rivera Cuando estamos en la segunda mitad del partido Ahora Faz buscando el ataque por el sector derecho Valdir Guerra dejando en el camino al Tigana Que le manda la pelota por la final Tiro de esquina Algo si es verdad